Como vibra, amamos en este pasado del jinete, el jinete abriendo la pierna, haciendo resaltar la sangre y las venas y las arterias, coño dice, el banda banda, a la puerta, el ánimo, el ánimo, el ánimo, el ánimo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. que venga con ese toro que se llama el embustero. Vámonos a ver cómo le tropieza el coñito. Vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver. ¡Pégala, pégala, pégala! ¡Pégala, pégala, pégala, pégala! ¡Se lo comienza a ver, compañeros! ¡Es un negro, es cliente! ¡Jugan a la mano, se viene! ¡A machinando el pecado de lazo! ¡Querámoslo! ¡Ahora estamos jugando la luita, la luita! ¡Con un reposo de carruseles que vente! ¡La canta de la pulga del sueño! ¡Este jinete es el mundo cero! ¡Claro! ¡Ahora estamos jugando el piso de los cumbidos! ¡Los te han picado! ¡El jinete es el muerto, te lo han gustado! ¡Eche de bolazos, compañeros! ¡Eche de bolazos, porque esto se acabó! ¡Se desinflaron las pilas, venga! ¡El toro empieza con el erro, el jinete! ¡Y esto ya está más que dominado! ¡Venga, venga! ¡Asegurado por el jugador! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ...venga, venga, venga! ¡Con el primer de intensidad! ¡Debe ser necesario! ¡Quíteselo! 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 ¡Guaya! ¡Guaya! ¡Quíteselo porque le dan el alma! Toro y jinete, no más puro jinete, amigo de otro. Ok, vamos a hacerle la presentación. ¡Está haciendo despopalle! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Bomberos! ¡Cuerpo de rescate! ¡Porque se lo acaba, coño! ¡Un mezcal de San Pedro! ¡Bien, mi chico! ¡Bien, bien! ¡México! ¡Eso! ¡México! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, eso! ¡Aplaudanle! ¡Este es su país! ¡Quintetazo! ¡Tuvimos el gusto de narrar un aposverbo! ¡Ándale el aplauso para Junior Leva! ¡Algún representante del rancho! ¡El recuerdo de los hermanos Rodríguez! ¡Este es el especial! En memoria de estos hombres que vienen a dar el todo para divertirnos, solo te piden que los aguardes en este caripeo donde ellos arriesgan la vida. Tú que fuiste cliente del apocalipsis y que quieres que viva con la finalidad de divertir a tus hijos y también de ganarse el pan de cada día. Señor, te pedimos humildemente para que cuando llegue su última monta y sus piernas con todo y espuelas de... ¡Puerta! 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 ¡Engan aplavos a Junior Leva! ¡Vamos los jefes! ¡Amanú! 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 ¡Amanú, amanú! ¡Amanú! ¡Amanú, amanú! Tuvo y tuvo y entre vueltos y vueltos, vamos a ver qué sale con esta vuelta. Entonces yo voy a echarle menos, el cliente, el cliente, el bolcito de mantequilla, vamos a ver. ¿Quién quiere quien se lo lleva? Porque vamos a la salota, el mantequilla, el mantequilla, el mantequilla, vamos a ver, casi, casi, que me encanta la guerra, ¡Andale, muéllala! Dos, dos, tres, cuatro, cinco, ¡guaya! El cliente, con un recuerdo descompuesto, es el piquetero y fracado, y el mantequilla bien sentado. También sentado, igual a que los cascadores, con este momento, que se llama el chavillero. Cuando el cliente no llega, empieza a quincular el primer evento, pues el cliente, con un recuerdo de mantequilla, y el puesta, y el presente sobre este trono, ¡Igriente, gobernador de su escadero! ¡Béme el aplauso, gente bonita! ¡Béme el aplauso, mirándole este trono! ¡Uno, tres, cuatro, usted le cuenta lo más para el todo! ¡Aquí la ticlado del trono, y el cliente y el centro! ¡No lo siguen los que se cuida con el otro, 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 y que se cuida con el otro, ¡Y esto me parece que ya huele, ya huele, ya huele! ¡Casi a que nada! ¡Esto acaba de llegar un trono, y ya me lo tomaron y todo! ¡Dálelo! ¡Dálelo! ¡Apachínale y sácale la crema, tu madre! ¡Sácale toda la cremosa! ¡Ahí va! ¡Otro me pago! ¡Otra que duele! ¡Y parece que esto! ¡Pregue el brazo! ¡Pregue los brazos! ¡Pregue los brazos! ¡Pregue los brazos! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no...! ¡Que nooo! ¡Regálenme el aplauso para el Systems Atual, porque va a venir! ¡De una! ¡Gracias! ¡Pregue los brazos! ¡Pregue los brazos! ¡Pregue los brazos! ¡Pregue los brazos de la mano que se cuida con el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horra! ¡Horra! ¡Nos vemos, etc! ¡Con buat manos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Fallo más! ¡Fallo más! ¡Fallo más! ¡Los enfocamientos! Que ahorita empatiró ¡Nos yaließen cada pieza! ¡Ra Thorna! ¡Fallo más! ¿Por favor? No se lo hace ¡Solo sin ser! ¡Solo sin ser! No dejaron nada ¡No! ¡No! ¡No me quede mucho! ¡No me quede mucho! ¡No me quede mucho! ¡No! 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 No! No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! que empieza a probarse de las pilas y venga, regalme el aplauso, se aplaudan a los índices y se relojaron. ¡Venga, fuerte! ¡Venga, fuerte! ¡Venga, fuerte! ¡Venga, fuerte! ¡Astras, señoras y señores! ¡Aguien, a tu mía, a tu mía! ¡Aquí está, tu mía! ¡Que estás, tu mía! ¡Que vas, tu mía! ¡Golte, golpe, golpe! 1, 2, 2, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal!